Un saludo cordialísimo para todos ustedes, les habla su arzobispo y amigo Monseñor Fausto Gabriel. En esta oportunidad para desearles lo mejor de todo y darles una gran noticia. El Papa querido por todos nosotros, el único Papa que ha visitado Ecuador, va a ser beatificado el 1 de mayo. Quiero invitarles a ustedes, ese domingo, en la Cruz del Papa, en el Parque La Carolina, habrá un festival especial y a las 12 en punto será la misa. Y en el mismo Papa móvil que viajó él, el Santo Padre, vendrá la imagen de la Virgen del Quinche. Espero que todos ustedes estén ahí para que tengamos la bendición de Dios, la bendición de Juan Pablo II, el nuevo Beato, y también la bendición que ahora les doy a todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.